Lejos de haber desaparecido, la familia michoacana ha dado muestras de un resurgimiento, que cada vez se torna más violento, particularmente en Tierra Caliente, en donde el pasado 5 de enero tuvo lugar en Guerrero una nueva masacre que dejó al menos 5 muertos. Hace unos 6 años, la familia michoacana empezó a perder influencia luego de que desde el 2011 comenzó una fragmentación a su interior, misma de la que surgieron varios grupos que se adjudicaron el nombre de la organización, la cual en su mejor momento fue considerado uno de los grupos criminales más poderosos de México, dedicado específicamente a la producción de metanfetaminas. Fue justamente en Michoacán, cuando el 10 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón dio inicio a la denominada Guerra contra el Narcotráfico, con el despliegue del ejército mexicano y en el mismo estado cuando en febrero de 2013, ya con Enrique Peña Nieto a la cabeza del gobierno federal, surgieron las primeras autodefensas. Actualmente, la familia michoacana opera en zona de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Incluso en Morelos, y entre sus principales actividades, se encuentra en el cobro de piso, delito que hace un mes, el 8 de diciembre, provocó un enfrentamiento entre agricultores e integrantes de esta agrupación criminal, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos y varios desaparecidos.